El nuevo director que asume hoy el reto, Ricardo Montes. Señores de sindicatos, gremio de las diferentes profesiones, señores de prensa, amigos y compañeros de trabajo. Hoy me siento muy honrado en visitar esta tierra, me siento muy honrado en participar en esta entrega de resolución del doctor Ricardo Montes. Quiero darles el saludo especial de nuestro gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría, que me ha encomendado esta comisión. Hablamos de cambios. Sabemos que tenemos muchas metas. Tenemos que luchar contra la anemia, tenemos que luchar contra la desnutrición crónica infantil, la violencia. Pero algo muy importante. Tenemos que empezar con el cambio, pero el cambio va a empezar por cada uno de nosotros. Los pacientes que vienen a nuestros centros de salud vienen con un problema físico. Y muchas veces no quiero entender que sea una situación, digamos, adrede, pero nos encontramos con reclamos. Con reclamos de pacientes que se sienten maltratados. Entonces yo quiero exhortarles a todos que el cambio va a empezar por ahí. El cambio tiene que ser dando lo mejor de nosotros. Todo lo que hemos aceptado, hemos iniciado nuestra carrera en salud, sabemos que nuestra misión es atender a nuestros pacientes. Si estos pacientes vienen con una dolencia física, no incrementemos con una dolencia emocional. Démosle un buen tratamiento. Ellos esperan mucho de nosotros. Quiero decirles que los felicito. He leído que durante dos años consecutivos la red ha tenido cero muerte materna. Y gracias a esa estrategia de tener en zonas tan alejadas esas casas maternas, que ayudamos con la comunidad, se ha logrado ese éxito. Como decían los doctores, este es un trabajo en equipo. Y también es un trabajo a nivel de gestión territorial de los alcaldes que tienen que apoyarnos. Porque entendemos que hay un presupuesto y que mejor trabajar y ver la mejor manera de gastarlo en conjunto, ¿no? Por el beneficio de la población. Felicitarlos a ustedes. El doctor Montes no está solo. Va a tener un gran respaldo que es nuestro director de la dirección. Y mi persona como gerente de desarrollo social. Los vendré a visitar. Haremos visitas inopinadas. La puerta de la gerencia estará abierta para recibir cualquier tipo de incomodidades que puedan ustedes tener. Felicitarlos y agradecerles por este recibimiento. Muchas gracias.